Cuando te va que tan lejos, cuando mi canción te llama a tus oídos, tu angustia ha perdido, y sentías con ella muy lejos tu sol. Y si vienes en tu casa, si recuerdas tus andanas, o esa calle de tuyo, que entrarás en tus parientes, tus amigos tus parientes, y estarás con mi canción. Y si vienes en tu casa, si recuerdas tus andanas, o esa calle de tuyo, que tú eres mi amor, canto, canto mío, cuanta vida me va a dar, canto, alegría que te cae al final, canto, y estarás con tus andanas, con tu lengua, tu calor, que no te sabes de ti, cuando no te entiendes. Es un hombre que es primero, sin su agarco amor, que pintará su ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!